Antes de comenzar con el video quiero recomendarles Library, una plataforma muy parecida a Youtube solo que aquí puedes ver desde lindos gatitos hasta un buen hentai donde igual también yo subo juegos hentai sin censura Regístrate y verifica tu cuenta con tu número telefónico ya que la plataforma igual te paga Si, te paga solo por ver videos o pues bueno subir también videos Que esperas, link en la descripción del video De verdad, un gran aplauso para todos esos amantes del anime Toda esa comunidad de otakus allá en Japón amantes de Kimetsu no Yaiba Que pues bueno, básicamente le dijo alto a este colectivo feminista Que empezó a atacar el anime porque bueno, le parecía sexista Les parecía hipersexualización y por supuesto decía que la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Pues bueno, no era apto para niños Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba Feminista le pregunta a los japoneses si están a favor de la segunda temporada Y así reaccionan los japoneses Los japoneses Kimetsu no Yaiba Actualmente el día de hoy Es uno de los animes más importantes en Japón El que más ha estado moviendo por lo menos en los últimos dos años Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba de verdad Es muy amado en Japón Ok La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba va a ser un poco más fuerte Va a tocarte más un poco, pues bueno, más delicados Pero un poco rebajados a lo que fue realmente la historia en Japón Simplemente es un anime Hay que disfrutarlo y punto No hay que buscarle si está hipersexualizado Que si es apto o no apto para niños Pues bueno, los padres de estos niños Tienen la responsabilidad de decirles Ey, puedes ver esto, no puedes ver esto Si ya son adultos, cada quien es responsable de lo que vemos Y no que venga ciertas personas A decirte qué ver o qué no ver Porque bueno, no les parece correcto Eso es ridículo Siempre lo he dicho, es ridículo Así que comenzamos con esta nota Ya saben, como siempre Link aquí abajito Fijaros en el primer comentario Por si quieren checarlo más detalladamente Desde la página de Anime Segoy Una de las mejores páginas Para encontrar información de Animu El anime de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Ha estado envuelto en controversia Desde que se anunció la segunda temporada Debido a las inconformidades De muchos fanáticos Que ven, pues bueno, inapropiado Que una serie vista por muchos menores Muestre una historia que se desarrolla En Yukaku-hen Distrito, eh, perdón Distrito de la Luz Roja No solamente eso Ya sabemos que aparecieron Pues bueno, las Tweet Fem Allá en Japón Que son las Femin V Perdón Son las Feminin V Las cuales, pues bueno Han estado acusando A Kimetsu no Yaiba De sexistas De esclavistas De hipersexualización Y por supuesto No opto para menores Que bueno, eso se puede debatir un poco Pero también Es responsabilidad de los padres Que dejar o que no dejar ver a sus hijos Eso ya es, pues bueno Harina de otro costal Y no por eso Se va a tener que atacar un anime Pues bueno El día 20 de febrero Del 2021 Se publicó El siguiente Tweet Donde se menciona Si están de acuerdo Los japoneses De que Se estrene La segunda temporada De Kimetsu no Yaiba O se tiene que tomar Cartas en el asunto Y este Fue el resultado Que ahorita Vamos a checar Cuál es Motivo Por el cual La usuaria De Twitter Arroba Feminin Feminin V Japan Identificada Como una feminista Vegana Realizó una encuesta Para conocer La opinión De la comunidad Japonesa Sobre si estaban A favor o en contra De que el anime Se desarrollara En Yukaku Gen Pese a que esta Que esta serie Es vista Por menores La respuesta Ojito Porque esto es Una joya Y aquí es cuando yo les digo Cuando realmente Se une Una comunidad Cuando se une Realmente En contra De todo este tipo De personas De todo este tipo De generaciones De cristales De feministas radicales Que es muy diferente El feminismo radical A pues bueno El verdadero Feminismo Que pues bueno Es darle valor A la mujer Es muy diferente Ellas están luchando Realmente En contra De los violadores En contra De esa gente Que pues bueno Las hace menos En el trabajo En la escuela En la familia Ellas Si se ponen A luchar No Estas Pseudo Feministas Que Básicamente Quieren funar Cualquier anime Porque ya lo vimos La violencia Le echa Le echa la culpa A los videojuegos La pedof Y el machismo Le están echando La culpa Al anime Vaya Hay que atacar Lo que no existe Es más fácil Al parecer Pero bueno Vamos a continuar Leyendo La respuesta De la comunidad Japonesa Fue Aplastante Obteniendo Un Noventa y seis Ojito Noventa y seis Punto un por ciento De votos A favor De que se animara Este arco Argumental Y tan solo Un Mísero Si Un Fucking Mísero Tres Punto nueve por ciento Se opuso A la idea De que se estrenara El anime Queda señalar Que en total Se recopilaron Un Total De cincuenta y cinco mil Ciento ochenta y tres Votos Cincuenta y cinco mil Ciento ochenta y tres Votos Representando Fielmente La opinión En general De la comunidad Japonesa En Japón No les interesa Este tipo de berrinches Este tipo de ridiculeces En Japón Disfrutan Disfrutan del anime Y O sea Como se pueden quejar De un anime De un contenido De personajes Inexistentes Cuando puedes ir a un Konbini Y al lado De el manga De Doraemon Vas a encontrar Una revista Nopor Cuando Puedes ver La televisión En Japón A las diez De la mañana Y tienes De invitada A una actriz Nopor ¿Por qué? Porque en Japón Se ve muy bien La sexualidad Se trata Diferente Que en el occidente Pero no Hay ciertas personas Que se ofenden De todo Ridículo Muy Ridículo Pero bueno Chicos ¿Qué opinan Acerca De Pues bueno De esta Aplastante Encuesta En contra Pues bueno De estas ideas Un poco Ridículas De estas Pseudo Feministas ¿Qué opinan Chicos? Dejen los comentarios Aquí abajito Pues bueno En la caja De comentarios Si tenemos que decir Yo me despido Soy Konbini ¡Vamos a la próxima! Arriba el malito Fucking hentai Disfruten Disfruten De verdad Del anime Disfruten De aquí Metsu no ya Y va cuando salga La segunda temporada Y ya Simplemente Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Arriba el hentai Otra vez